antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos entonces que es y para empezar en el capítulo número 22 de blue lo que recordemos solo quedan como tal tres capítulos bloque este y dos más te recordaba el verdadero capítulo no te van a recordar también el partido continuamos simplemente que ahí estamos seguido con el partido entre ring los otros dos hueones y bachira contra isagi nagibaro y si quieres está haciendo increíble partida simplemente no está más que decir así que nada en el caso de un poco y simplemente que bachira se está quedando un poco atrás con su monstruo así que continuamos con 3-1 para 4 a 13 cerradísimo quiera clarísimo que iba a meter ahí algo de ahí no lo previo todo isagi e es que también isagi no podía aprender eso porque no conocía tanto al otro van el fuerte y ahí está bachira y como siempre y todo corto temas o hasta que la pena y ahora si continuamos con el capítulo 22 la voz la voz el programa ese porque y isagi chato también porque senana vive porque y no hubiera llegado ahí Wow Izagi reconstruyéndose ahora Oh Que ahora como tal Izagi no va a usar los demás También va a usarse a sí mismo Es verdad, Izagi como tal nunca se haya metido a la fórmula Cuidado Es decir, cada vez aprende más, Izagi Vamos, Izagi Las frases que se sueltan Barou A ver, vamos a ver estrategia Isagi Oh Es que es muy fuerte este veón Lo alcanza en todo Lo siguen todo Lo usó de carnal, literalmente Pero aún queda bachira A ver ¿Vos a dejarlo atrás? ¿Cómo? 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 El pedazo de hueón con el que está Chigiri Ok Pero que está el otro aquí igual Si todos van a la puerta, todos están corriendo Desaparecer en la visión de ring En diagonal directo En diagonal directo El tiro directo El tiro directo Tienen que hacer No Lo predijo también No alcanzó Veón ¿En serio Tanto de diferencia? ¿Qué hace? Oh De taquito De taco Un tiro ¿En serio? Pero veón De taco Lo hizo de taco Isagi Te demoré Si eh A su estilo A su estilo O la waifu Eso es solo Lo superó el sol Literalmente Aprovechó obviamente Sus debilidades Lo sorprendió Es que todo esto es un juego Rampecabezas de ajedrez Y todo Tenía que ponerse de frente Así que lo puso de frente ¿Sabes? Un punto ciego Literalmente todo es random Pero es lo bueno ¿Sabes? Es todo super fumado ¿Sabes? Pero tiene su sentido Pero es una apuesta 4-4 El siguiente es el ganador El cual gana Última jugada Si viene Y va chera Tiene considerado su ego Que falta ego Tiene que cambiar algo Su ego Los encontró Encontró dos monstruos Se está costeando mucho Bachira Siento que ha venido Algo fuerte Para él Un despertar fuerte Glam Si se viene Si se viene Cuál gana Pero Rins Lo está tomando en serio Uff Va a estar potente Esto Se viene La última jugada Probablemente Uff Los Rins Van Full En serio Eizagi Todos también Quieren Quieren ganar Todos quieren ganar Aquí Laminado Intercepta Ahí está Pero Llega el 50-50 Otro pase Pero está ahí Nadie Si lo quita Antes Es que el otro Tiene mucho más alcance Es que tiene mucho más alcance Con su cuerpo Pachira Pero aquí Llega el momento Donde Pachira Tiene que decir Que hacer Que jugar Como jugar Que tiene que hacer Tiene que hacer Vamos 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 No atrapó Me va fuerte Aquí nadie Criticando No creo Que te insistemos Le está diciendo Que lo van a abandonar A Bachira Vienes a aprender Pero es que Para eso necesitas tiempo ¿Sabes? El protege Izagi El que tiene Pelo azul Es que sea musculoso Pasa Izagi De pase a pase Quieren robarse Constantemente Y ahora Van a generar Una reacción química Una pared Se sigue Se sigue Se queda Atrás Bachira ¿Qué le pasa? No quieres perder No quieres sentirse Sodo otra vez Amigos Pachira Hasta aquí Bueno ya no pueden oír Lo que les dice Muy buenas palabras Siempre intento creer Como Tabachira Es un monstruo Es un monstruo Ese instinto Amigos Tu voz Pachira ahora está teniendo Una revelación de seguida Una vez más Salta Paso ven Nadie va a dar el control Y viene de parte suya Pero fue un pasa No va a llegar Lo tiene fácil Ya está Se acabó Y Pachira no pudo tener la oportunidad ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo está atrás de eso? ¿Qué pasó? La animación del monstruo va a tirar ¿Cómo llegó ahí? Pero Su propia voz Siempre confió en el monstruo pero nunca confió en su voz Pero no puede encontrarse en sí mismo ¡Oficina es puro, weón! ¡Desaparece! ¡No quiere seguir a su monstruo, a Chira! ¡Es que sigue viendo al monstruo, weón! ¡Tiene que jugar en su parte, solo a Chira! ¡Su esperanza se convirtió en una maldición! ¡Pero todo esto es cine, weón! ¡El tema del monstruo, a Chira! ¡Su verdadero monstruo! No puede Él solo No es el estilo de Bachira No, de Bachira Es su verdadero estilo ahora, sí ¡Uf! ¡El de Guatamini, Sainz! ¡Tos! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Modo Messi! Él solo Está muy egoísta, al mil por ciento de Bachira, weón Lo hizo mierda Por guachito y todo Va solo contra todos, Bachira ¡Pero Ibarrin! Pero Bachira ya no va a pasarle No No ¡Me dejó! ¿Qué hace? no puede predecir a Bachira ahora Isaac va a ser a Bachira ¿en serio? le cambió el lego al color un momento, a lo mejor me estoy fumando yo todo pero le cambió el lego al color porque antes tenía azul porque Isaac supuestamente su ego era azul y por eso es como antes su monstruo era solo Isaac ahora tiene que evolucionar, ahora su ego es amarillo es amarillo, si es así si es como tal es como tal, es la resolución de por qué el lego es de ese color de Bachira es cine puro es cine puro probando solo está hiper épico con la cabeza, pero que es tomo Brasil pero bueno ¿qué hace? no atrapa nadie ¿qué hace? ¡Adiós al monstruo! Para avanzar y volverse uno solo lo mismo, tiene que abandonar a todos. ¡Wow! Dejaron todo su monstruo. ¡El verdadero despertar! ¡El ego del principio! ¡Oh! ¡Eso no! ¡Todo de...! ¡No! ¡No! ¡Yo no me odio todos hijos de puta cómo no dejas! qué asco el tiempo que no veía que no deja nada nada porque ya es tarde es tarde mañana si mañana de la votación a mañana si no vemos aparte de youtube es un capítulo como dejan ahí hijos de perra que conectar literalmente es que está muy bueno porque todo el tema de bachira todos es que si te juro es que este capítulo ha sido muy bueno ha sido demasiado potente y no no puede no es tema este va sino a verlo como tal porque qué decir sobre este capítulo no va a decir absolutamente nada o sea el partido está en su pic esté en su pic tenemos ahí como tal de la cual dice hay superando a reyes que me estoy en nuestra boca me estoy en nuestra boca de tanto ahorita es lo juro me estoy en la boca y eso rey de este no sé simplemente aquí vemos todo el tema de bachira la desconstrucción que ha tenido todo el personaje va a tirar su monstruo se pueda mierda tiene que avanzar y dejar a su monstruo ya no de conferencia monstruo porque tiene que avanzar por el mismo es que ha sido todo tan cine y si de verdad si de verdad como tal el color del ego que en este caso es la llama esa azul es de verdad por el tema que estoy hablando es tiene puro si es de verdad por eso por eso de que antes el azul porque antes somos tres seis mejor amigos y ahora te acaba no dar todo para poderse y como tal un solitario en su valor y ahora es amarillo porque es el color de bachira el pelo todo eso es cine puro te lo juro que esto es marito mente sino puro y no sé cómo me lo hicieron para hacer las que no aunque vamos en este caso el elenio que vamos a ver los típicos y cortos o de finanzas que son y trae batería de gran diario qué es menos trono coer más grande No es glam, ¿no? Es esto, pero que mierda es esto Glam noches Glam noches, pero que mierda es fumada O sea, la fumada De estos cortos del final son más random No se me fijen Pero como tal Este capítulo ha sido sino puro que lo juro No sé tirarle 11-10 Es que aún ha sido muy bueno, te lo juro No hacerle 11-10 porque ha sido demasiado bueno Todo el tema de bachiller Todo el desarrollo de bachiller ha sido demasiado bueno El potente, lo juro, eh Pero ya está, o sea, con el rey que me ha dejado por las nubes Pueda decirlo completamente Este capítulo como tal Es que no sé, no sé dar de Mejor, 11-10 11-10 como tal, este capítulo para mí De, de vlog, lo he disfrutado muchísimo Junto con, hace un solo había Hasta ahora dos capítulos Lo que he disfrutado para mí Esos 11-10 Y este capítulo ha sido increíble Ha sido como todo el tema del final Ha sido una Eso no hace un 11-10 como tal Para mí O sea, ha sido bueno Pero es que ha sido pasarlo bueno En este caso todo el bachiller Lo del principio ha sido totalmente increíble O sea, hay superando y demás Pero es que todo el tema de la chica Como se cerra de todo La trama de toda historia Es demasiado increíble 11-10 Así que, como siempre la gente Gracias por YouTube Chao